Muy buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Erika Palomares y esta es la información. El nuevo titular de protección civil Cresencio Sánchez tiene la experiencia en el área que se requiere, así señaló el secretario de seguridad Mario Arrona. Cresencio Sánchez fue titular de la dependencia en la administración 2012-2015. Recientemente trabaja como jefe de protección civil y seguridad del IMSS. La integración de Cresencio Sánchez Abundis a la Dirección de Protección Civil será efectiva el martes 9 de julio. Durante la presentación del Festival Internacional Cervantino, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo reprochó los recortes presupuestales en materia de cultura que ha hecho el gobierno federal, pues afirma que ésta ayudará a la reconstrucción del tejido social. Teniendo como marco el Teatro Juárez y ante la presencia de la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, el mandatario estatal apuntó que el apostarle a la cultura no es un gasto sino una inversión. Aseguró que el invertir en materia de cultura ayudará a la reconstrucción del tejido social, el cual, dijo, está muy dañado además de buscar la cohesión social en las comunidades. Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en los hechos violentos en el municipio de Silao, que han dejado como resultado seis personas descuartizadas en las últimas semanas. Así lo informaron en rueda de prensa el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal general Carlos Samarri Paguirre. El fiscal Carlos Samarri Paguirre mencionó que tras la detención también se realizó el cateo de un inmueble en la comunidad Los Nicolases, en Guanajuato capital, donde se aseguró equipo táctico, armas de grueso calibre y drogas. La detención de estos dos sujetos ya fue calificada como válida por un juez y también se logró su vinculación a proceso por la aportación de armas de uso exclusivo del ejército. Samarri Paguirre dijo que se les involucra en el homicidio de al menos nueve personas y se están integrando las carpetas para poder procesarlos también por este delito. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Hasta aquí la información en las breves de la zona, pero no se olviden de consultar nuestro portal www.zonafranca.mx y también en la noche en la emisión nocturna de las breves de la zona con Bania Jaramillo.